FUERTE Recuerda que ahorita viene con nosotros Builito Telo Aquí a la Cariba de Música Baranguá Mientras tanto Nos sigue orientando y con su tremenda música El gran papachú José Luis de Jesús Qué sorpresa lléveselo maestro Diga lo que diga Diga lo que sea Vaya donde vaya Ya tú no estás en el combo Ya lo que digas Diga lo que digas tú Ya tú no estás en el bar Ya no hay canciones Son tus gustos que van Diga lo que estás en el bar Con tu mundo Pero no te miras que yo me estoy loco Diga lo que digas tú Se acabó el amor Te diré Te diré la verdad La vida tiene cosas Que suelen ser bonitas Pero si no las tú dices Se te puede acabar Yo no voy a empezar Que no se derrumbe Que se acabó el amor Y la castorba el tomatón Yo quiero que tú sepas que al igual que tú No me pierdo el tomatón No me preguntes cómo estoy No me preguntes cómo estoy No me preguntes cómo estoy ¿Dónde voy? No me preguntes cómo estoy Mucho pena ya llegó Yo no me preguntes cómo sí Yo no llego Ya se acabó No me asegura 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 El amor que descubría se fue El amor se acabó Abrirte la puerta para ir A la primera llave la voz El amor que descubría se fue El amor se acabó A la primera llave la comandante de este No te lo matan y no te lo matan El amor que descubría se fue El amor se acabó Se acabó, se me olvidó El amor que descubría se fue 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchasas! ¿O qué? ¡El título está chévere! Pero... Si usted dedica a ese tema y lo escucha con detenimiento su pareja, su dama usted va a dormir hoy con el perro Y lo digo por experiencia porque una vez Bueno, como decirte courier ¿Estás ahí? ¡Suscríbete! 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 y yo no quiero decir que me dicen y no me estás a volar ¡Pampara! 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 ¡Sanero a la campana! ¡Papara! 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 ¡Pinto! ¡Pinto! ¡Pono que operar! ¡Pinto! ¡Son las cosas del amor! ¡La bomba niña! ¡Papara! 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 Y esa olla para los saceros, miren, que se sientan! ¡No se oyen! Es un bolero moruno Yo se que aquí hay saceros de la Ravanta que siguen. ¿verdad? lo que es el bolero, la rumba, la gacha, la guajira, todas estas cosas, pero para cogerlo un poquito más suave, este tema yo lo grabé hace como cuatro años atrás y es uno de los favoritos ¿verdad? dentro de mi repertorio musical, así que vamos a hacer este tema, se llama escándalo, espero que lo disfruten. Bueno, cuando usted diga maestro, nos fuimos como escándalo, fuimos a hacer ese revolucionario. Víctor. 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 No tengo por ti corazon para darte lo mamá Como te quiero, yo te iré a querer Ay, te darás de lo mamita porque era la que quiero Como te quiero, yo te iré a querer Si no, pues le tiramos un poquito de agua de acá No te puedo olvidar, porque me diste el agua Me da que tú te miras, vas a dejar de nada Ya no quieras vivir, no me escuchas y está clara Te darás la baja de allá, para limpiar y cansar No hay corazón, ya no quieras Ya no quieras, ya no te lo me encargo Te jure que sea el agua Canta en tu boca, a la presa que provoca Te estoy bien y cansar Te aclaro si se me toca Como fue en la noche, no hay drama que te muerde Me tira, tira de tu río Tengo que si me estremece Y se me engordes y cansar Y se me engordes Tengo que si me encargo No qui te quiero, yo te voy a dejar de nada El agua, el agua, el agua, el ciclón, como llegaste a mí Andeja, herrano, vengan, ¿qué viste tú? El agua, el agua, el ciclón, con de sol, con de miranos Ay, a que faran días, cuando contigo se quiere, quiere ser tú El agua, el agua, el ciclón, al aire, agua, el ciclón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!